¿Qué es la realidad de los medios de comunicación? Se ha dicho que no hay más realidad que aquí que aparecen los medios de comunicación, es decir, aquello que no apareció en los medios de comunicación no existía. Yo creo que no hay mayor poder que el definir qué es lo real, qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece. Lo que estamos asistiendo es a una ruptura de ese mecanismo tradicional de acceder a la realidad. Que se ha producido precisamente con la aparición de los medios digitales y con la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda acceder a una fuente ilimitada de proyecciones de la realidad o de supuestas realidades. Entonces ahora todo es accesible, sobre todo se puede opinar, la lucha feroz por el mercado de la atención. Entretener o informar lo que hacen es una especie de mix entre uno y otro, porque en definitiva si tiene capacidad de entretenimiento, como la política no tiene capacidad de entretenimiento ninguno, es un aburrimiento, pues como tienen que buscar aquellos aspectos de la política, por eso tiene tan mala prensa, que captan la atención. Que son casos de corrupción, escándalos, sobre todo enfrentamientos, que eso es lo que se filtra y eso es mucho más entretenido que no un debate sobre política lingüística en la comunidad de Balear. Que es más real la narración que se nos hace de lo que pasa en la Casa Blanca, y por tanto la política americana en la serie, o la información que obtenemos a través de los medios de comunicación de lo que ocurre en el mundo. No podemos afirmar eso de que todos participamos de un mundo que es común, porque las formas en las que se describe el mundo lo que hace es presentarnos ante una multiplicidad de mundos. ¡Gracias!